¡Suscríbete al canal! Mi hollita es muy chiquita y después hay que limpiar la estufa. Pero bueno, aquí estamos de regreso. Ahí estamos trabajando, mira, en chinga, haciendo la tarea. Pues sí, ¿qué le vamos a hacer? ¡Ay, mira! Tengo ese dente feo. Está feo. Pero bueno, ahora sí vamos con las invocaciones. Nomás vamos a invocar los de Navidad. Tenemos 103 monedas y las vamos a aventar. Pues sí, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a tirarlo, ni modo. Esperemos si nos salga. ¿Quién queremos? Nos queremos Madre Norte, no la tenemos. Bueno, quien sea que nos salga estaría chido. Santa Claus ya lo tenemos y está mejor así de... Con el traje, obviamente. Y los demás pues quedaron igual. Los demás ya los tenemos. Crampus estaría muy chido tenerlo. Bueno, me lo enfrenté en la guerra pasada y creo que es aún mejor, va. Espérame. Y aquí vamos, vamos a ver si... Pues esta putada en veces sirve, en veces no sirve. Pero, ¿qué queremos? Pues la neta queremos a Madre Norte. Y tenemos para subirla. Tenemos para subir a Madre Norte. Se está acabando, ok. Vamos, uno de uno y uno de dos. Ahora el de dos aquí está. Otro de dos. Vamos a ver. No, no salió, pero bueno. No importa. Vamos a seguirle. Y ahora sí, aparte que... Bueno, primero hay que hablar de los héroes, ¿verdad? Primero vamos a hablar de la del mes. ¿Dónde está? ¿Dónde es esa perra? A ver, vamos acá. ¿Dónde está la del mes? Ah, acá está. Vamos a ver la del mes. Este es como una Inari, pero rápida. Cadillen, pero rápida. Pero no pega. Por lo tanto, es como una Inari antigua. Rápida. Es un poquito más rápida que Inari, pero no... Pero no pega. Pero bueno, ¿verdad? Pero esta cura, que es prácticamente una curadora. Vamos a... Pero como pueden ver, aquí estamos ya listos para invocar. Y vamos por ellos. A ver, de este lado. ¿Y qué más? El pingüino es como un Finlay. Azul también, por lo visto. De secuaces. Un Finlay de secuaces. Y pues esta cura más. Digo, esta revive y reviven con más sangre, creo. La neta. ¿Y qué más? Y todos los adiados recuperan. Me gusta más esta, creo. Porque esta recupera la sangre. Es que los que revive... Pues este es como un Alberich mezclado con Madre Norte más rápido. Me gusta más esta. Krampus ya lo vi en acción en la guerra. No sé si lo vieron. Como que me gusta más el original. Porque este es menos defensivo. ¿Me entiendes? Menos fuerte en defensa. Claro, hace más fuerte los atacantes. Pero bueno. Y este wey, pues está más chido. Porque sí. Pega más. Entonces hace mejores cosas. ¿Me entiendes? Así. Así. El ataque baja menos, pero baja más la defensa. Pero bueno, vamos. Vamos por ellos. Vamos así. Vamos así. Y viene la primera azul. Bien. Almur. Vamos. El Lobo Feroz. El Fenrir. 104 invocaciones tenemos. Hemos estado esperando para siempre. Por toda la vida esto. Ok. Tiene que salir algo, por favor. Ya hace tiempo que no sale algo nuevo en realidad. Nuevo, nuevo, nuevo. Tenemos muchos meses que nomás no sale algo nuevo. Y ya toca, la verdad. Frosty el payaso. Frosty el payaso. Vende hamburguesas light. Que no tienen carne pura. Los vegetales a morir. Frosty el payaso. Ah, ya esto. Vamos. Ah, puto. Vamos por Madre Norte. Y Krampus estaría chido. O por lo menos uno. Hemos esperado desde los conejos. 104 invocaciones estamos haciendo. Y ya tenemos a Santa Claus. Y lo tenemos subido. Pero bueno. Vamos. Rojo. Vamos. Azul. Fenrir. Queremos que nos salga. Vamos a ponernos aquí en esta. Ah, un rojo. Vamos. Ocupamos algo nuevo. Otro Ulmer. Aira. Ya salió la del mes. Bueno. Era muy probable que saliera. Por lo tanto. Ah, tal vez si la suba. Pero ahorita. Nuestra prioridad. Es la Madre Norte. La ocupamos en nuestras vidas. Vamos. Madre Norte. Amarillo. Ajá. Madre Norte. Bonificación de maná. Un por ciento. Eh, casi nada. Casi nada. Ah, que carajas. Vamos a intentar otro idioma. Vamos con. A ver, así. Vamos por los holandeses. Netherlands. Hemos estado esperando. Por siempre. Bueno. Salió uno del evento. Eso es bueno. chingues. Chinga, es su madre. Ya vamos para veinticuatro. Vamos. Si queremos esta, la pinche Madre Norte. Si nos ponemos en Santa, nos la va a dar. Casi no nos han dado verde. Verde, ¿sí? Ni siquiera nos ha emocionado verde. Significa que nos tenemos que poner en azul. A ver, vámonos aquí en el pingüinazo. En el pingüinazo feroz. Vamos. Verde. ¿Qué hacer aquí? Verde. Chinga, tu madre. ¡Vamos! Tienes que tirar. Unas pinches golosinas. Ocupamos golosinas. Azulito. Verde. Chinga, tu madre. Madre Norte. ¡Aquí viene! ¡Ay! Se me hacía que venía. Vamos con otro idioma. Vamos con... japonés. Creo que es este. No, este es chino. Bueno, vamos con chino. Chingue su madre. ¡Vamos! Verde. ¡Ay, güey! Dije, ya viene. Madre Norte. Te necesitamos en nuestras vidas. Madre Norte. O Krampus. Más bien Madre Norte. Es la que me gustaría tener. Ahí viene la verdad. Chinga, tu madre, güey. ¡Vamos! ¡Tírale! ¡Ah, chingada madre! Número. Me ocupamos a la Madre Norte. Azul. Este güey no lo va a dar. Vamos. ¡Tíralos! ¡Chica de tu madre! ¿Por qué no está tirando? Ahí llevamos 40. ¡Otra! ¡No queremos esa! ¡Ya no queremos esa! ¡Queremos a Madre Norte! ¡Madre Norte! ¡Ay, chica de tu madre! ¡Madre! ¡Rojo! ¡Carolina del Norte! ¡Verde! ¡Queremos a Madre Norte! ¡Verde! ¡Y viene! ¡Chica de tu madre, güey! Ahora vamos a cambiar el idioma. A turqués. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo quieres salir? ¡Verde! ¡Chica de tu madre! ¡Ay, nos vamos a entrar! ¡Azul! ¡Ah, cabrón! ¡Se trabó! ¡Ay, hijo de tu puta madre, güey! ¡Vamos! ¡Vamos a persojar más un poquito! ¡Amarillo! ¡Vamos! ¡Verde! ¡Rojo! ¡Tíralo! ¡Verde! ¡Vamos, Madre Norte! ¡Madre 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 Norte! ¡Aaah! 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 ¡Tu madre, güey! ¡Esta madre no quiere! Respira. Tranquilo. No te estreses. No te estreses. No están saliendo. Vámonos en español ya. Chingue su madre. ¿Por qué no quieres salir, este? Ya nomás nos quedan 40. ¡Ay, Dios mío! Ocupamos a Madre Norte. Despacito. ¡Madre Norte! No quiere. No quiere, maldita. ¿Qué hay que hacer? ¿Le seguimos? Pues sí, ya estamos. Vamos. Tira el verde. Salió Krampus. Salió Krampus. Pues ya es mejor que... ¡Ay, me eché un pedo! No sé si se escuchó. ¡Ay, Krampus! Sí me gusta. Me gusta más el original. Pero ya veremos. Salió Krampus. Andaba bien estresado. Y dije, no mames. No está saliendo nada. Bueno, lo que queremos es Madre Norte. Así que vamos por ella. Verde. Ya salió uno. Verde. ¡Ay, güey! Ya se me hacía. Vamos, Madre Norte. Te necesito en mi corazón. Te necesito. Te necesito más. Cuando tú solamente me dabas amor. Cuando yo te entregaba todo. Tú me evadías. Verde. No. No hay amarillos. Porque te hice mal. No merezco nada de ti. ¡Chinga tu madre, Justiz! Porque con mi vida Pagaría Tus lágrimas ¡Ay, ay, ay! Cálmese, güey. Ocupamos a la madre. Verde. Verde. Madre Norte. Verde. Vamos con acá. Verde. No es rojo. Era Rodolfo el reno. Que no tenía la nariz. Roja como un... ¡Ay, chinga tu madre! ¡Ay, que está raro eso, no? Este Rodolfo. ¿Por qué le llaman Rodolfo si no tiene la nariz roja? ¿Me entiendes? No entiendo. A lo mejor es su primo. No es Rodolfo. Es Rodolfo. Fíjate. Ah, dice Rudolf. Este no es Rodolfo el reno. ¿Ya vieron? Este es Rudolf porque está en español. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a ponerlo aquí en el rojo. Era Rodolfo el reno y no tenía la nariz. ¡Ay, güey! Ocupamos verde. Madre Norte. No, no sé. Krusty. Krusty el payaso. Verde. Verde. Fenrir. Está mamado ese pinche pingüino. Día de que si me saliera Santa Claus no estaría mal porque ya lo tengo subido. ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! Ya nomás queda 21. Ya sé que salió Krampus, pero yo quiero Madre Norte. ¡Ay, chingas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! Nos lo va a dar aquí en el rojo entre los dos. Entre los dos nos lo va a dar. Nada más quedan 20. Bueno, menos de 20. Menos de 20 quedan. Verde. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, chingas! ¡Madre, güey! ¡Tírala! Verde. Santa Claus. Santa Claus de 7-4. Ese es el Santa Claus de 4 estrellas. ¡Ay! ¡Vamos! Verde. ¡Chingada madre! ¡Rudul! ¡Rudol! Quiero esa Madre Norte, señores. Es la que estamos amarillando. Es la que estamos buscando. Es la que queremos en nuestras vidas. Poniéndola en maná rápido. Esperar casi un año para que nos la den. Verde. ¡Ay, no nos la están dando! ¡Vamos, Madre Norte! ¡Mira qué bonito suéter tiene! Me gusta más el suéter. ¡Mira, tiene un dragón! ¡Ese sí está raro, ¿no? Porque tiene un dragón. Me gusta su trencita. Me gusta más la de... Se me es más bonita. Se estaría más bonita en mi inventario, ¿verdad? En mi repertorio. Pero no, no está... No está queriendo. Verde. ¡Mira! ¡No queremos eso! ¡China de la madre! ¡China de la madre! ¿Qué vamos a hacer aquí? Ahí salió el titán. No mami, ya se está muriendo. ¿Aquí era salió? En media hora. Ahorita lo atacamos. Queremos a Madre Norte. Con Madre Norte estoy feliz. No mames. Madre Norte, por favor. Suéltala. ¡Aquí está! ¡No mames! Tírala. Valenzuela me dieron. Aquí va a salir. Verde. No, rojo. ¿Otra? Es que sí está saliendo cosas. Pero no está saliendo lo que queremos. Ya, nomás quedan tres. Madre Norte, por favor. No, azul. Madre Norte. ¡Verde! Entre los dos azules. Verde. ¡Aquí viene! ¡Ay, Dios mío! Tan cerca, pero tan lejos. Eres una maldita. Vamos por diez más. Vamos por diez más. Vamos, Madre Norte. Verde. Vamos. Tira el verde. Madre Norte. Madre Norte de mi vida. Madre Norte de mi vida. Madre Norte de mi corazón. Mi dulce compañía. No me desampares ni de noche y día. No seas mamón. ¡Ay, Dios mío! Vamos a ponernos entre dos rojos. Ya las últimas. Ya si no sale aquí, pues ya valió. Tanto esperar. Tanto esperar para nada. Vamos y tira la verde. ¡La verde! ¡Ay, Santa Claus de cuatro estrellas! ¡Valió madre! ¡Tírala! ¡Chinga la madre! ¡Chinga tu madre! ¡Pues ya se acabó! ¡Ya fue! ¡Ah, qué tupo! ¡La chingada! ¡Y no salió la maldita perra esa! ¡Tanto que la quería! ¡Tanto que la extrañé! ¡Tanto que la necesito en mi vida! Yo sé que no es lo mismo planchar que desarrugar. Pero a ella sí la desarrugó, la neta. A ti si te hubiera desarrugado, amiga. Ponerla entre mis brazos. Meter las manos a ese suéter. Y decir, con permiso, Santa Claus. ¡Es mi nuevo amigo! ¡Ah, pues ni modo! ¡Salió Krampus! Pues ya, ya salgo, ¿no? Krampus. Hubiera preferido Madre Norte. Obviamente que Krampus está chido. Salieron demasiadas de esas. Vamos a guardarlas aquí. Una curadora automática. Y... ¿Qué más salió nuevo? Salieron varios, pero... No. No la que queríamos. ¿Cómo ven? Pues denle like y suscribir. ¿No salió? ¿Tanto esperar? Un puto año, anda verga. ¡Ah, que la verdad! ¡Que la abertófala! Pues ahí terminó. Pues ya, se acabó. Se acabó el video. Ya, córtale, güey. Se acabó. Ya, ya, váyanse. A la verga. A la verga. No, no, si, Krampus. Ya ni modo. Pues no salió. No salió la que quería. Me hubiera gustado, la verdad, Madre Norte. Pero no salió. No se dejó. Salió uno. Ya me había esperado mucho tiempo. Pero no salió. Espero y les haya gustado el video. Porque a mí no mucho. O sea, Krampus está chido y todo. Pero, Madre Norte hubiera estado, la neta, que hubiera estado bien ideal, la neta. Ahí tenía ya. Tenía ya ir a los materiales también ir a. Ahora, déjala y les muestro. Tenía los materiales ahí esperando. ¿Me entiendes? Pero no se hizo. Será para la otra. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno. Pues ni modo. Será para la otra. Denle like y suscribir. Que tengan una buena noche. Y... Es todo. Gracias. ¿Cómo se acaba esto? Así. Gracias.